Hagan una encuesta en los supermercados, en la fila del norte, hagan una encuesta en los hospitales, en pasaporte, cuando hay que buscar un servicio público. Hagan la real, señores, es verdad, el presidente de la república está en primer lugar, eso es verdad, pero no pasa de un 41. Miren, señores, primero dice que el presidente de la república, o tendría, señores, un 55.2%, Lionel Fernández un 27.4% y Abel Martínez un 13.5%, pero para dos de la vida, quiero leer la pregunta que hicieron. Si hoy fueran las elecciones presidenciales del 2024, y la oposición fueran, ¿por cuál candidato votaría usted? Están induciendo la pregunta en los primeros. Segundo, nada más pongo ese solo dato, no quiero poner más. ¿Cómo usted me explica a mí, que estos datos son reales? Hagan una encuesta en los supermercados, en la fila del norte, hagan una encuesta en los hospitales, en pasaporte, cuando hay que buscar un servicio público. Hagan la real, señores, es verdad, el presidente de la república está en primer lugar, eso es verdad. No, 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 por tanto, pero no pasa de un 41. Es cierto, o sea, no, es demasiado, un 55%. Ahora, señores, le están haciendo un daño tremendo al presidente. Si el equipo del PRM está creyendo en esa encuesta, y se sentó, se jodió. Se jodió. Miren, hay datos, que hay que ser cuidadosos. Dice que el 55% votaría por el presidente. Pero dice que más del 50% también dice que la economía está mal. Que hay dos problemas, que la gente no lo aguanta, que son las, el alto costo de la vida, y la inseguridad ciudadana. Entonces, ¿cómo es que tú vas a votar por el propio bedugo que te está masacrando? ¿A quién le creo? Y todas las demás firmas encuestadoras dicen que el presidente no pasa de un 42 y que hay segunda vuelta electoral. Pero, ¿por qué quiero tocar el tema de la encuesta? Son tan mediocres los que mandaron a hacer la encuesta en Palacio. Son tan bajos, tan ruins, que nada más miren tres candidatos. Pero hay más candidatos. El PRD programó a Miguel Vargas el domingo pasado. ¿Por qué ustedes no lo miden? Porque no miren el partido reformista. Y están midiendo un paquete de partidos que aquí el pueblo dominicano no saben que existen. Porque están aguiados al gobierno. Porque están aliados al gobierno. ¿Cómo vamos a seguir creyendo en esta manera? Oiga, miren al partido de Sorrillo Osuna y no miren al PSLN del partido reformista. Pero tampoco están midiendo al pastor Carlos Peña que hace tiempo que lo programaron como candidato a su partido, generación de servidores. Tampoco están midiendo a María Teresa que la profesora. ¿Y el dominicano para el cambio estaba? Claro, porque fue de Otrella. Ok. ¿Y por qué reformista? Porque reformista un partido no mayoritario, pero tiene gente. Claro. ¿Y lo conoce el pueblo? Sí, claro que sí. Ah, pero hay que cambiar la percepción. Hay que cambiar la percepción. Pero usted gastando la millonada que ustedes están gastando que piensan cambiar la percepción. Así no. De esa manera no. Hablen la verdad al pueblo y lamentablemente los resultados saldrán. Porque hay encuestas, pero también hay elecciones. Esa misma Galo dijo en el 2012 que Hipólito Mejia tenía un 47 y Danilo un 33. ¿Quién fue el presidente? Danilo. Paradoja de la vida. Ahora, Rafaelito Acevedo, ¿por qué usted no fue ayer a presentar la firma encuestadora? A presentar los resultados de su firma encuestadora. Usted es representante y todo el que tiene una encuestadora quiere presentar sus resultados él. Porque usted no lo presentó, Rafaelito Acevedo. ¿A qué le teme? ¿A que salgan los datos? Mire que van a salir. ¿Usted observó la encuesta de Cavada? Todas dicen que hay segunda vuelta electoral. Que aquí nadie cuenta con los votos. 50 votos es demasiado. Es mucho. Es mucho. Usted lo que tiene que hacer es cambiar la política económica que llevan. es dejar de premir el bolsillo al pueblo. Es decirle a las tres edes que le den un chance a los bolsillos del pobre que tú pagas mil pesos de energía eléctrica hoy y cuando va al otro mes son tres mil. Es decirle a Limecruz que busque mecanismo para que los productos de primera necesidad puedan bajar de precio. Es decirle a los directores de los hospitales que busquen soluciones el sistema escolar lo arreglen. ¿Cuántos programas caen? ¿Una afuera y otra adentro? Sí, dejen cuidado. Entonces, señores, no se mientan ustedes mismos. Ah, pero ustedes querían respuesta. Ustedes sacaron la galo. Mañana le van a dar respuesta, señores. La Alianza Recate-RD le va a dar respuesta mañana. Hay dos cosas que yo no creo en política. Es en las encuestas y también en los mítines, por ejemplo. O sea, las marchas y la... Porque yo te voy a decir una cosa de parte mía. ¿Qué te hace pasar a ti que yo estoy, por ejemplo, en la marcha del PRM y te meta, por ejemplo, un millón de personas en un mítin y a la hora de votar se está viendo y yo voto para que yo quiera porque hay cosas pagas por ahí. Hay gente que la paga y le dan gasolina, dan chelito, la comida. Pero las encuestas reflejan... ¿Por qué te digo que hay que hacer la seria? Las encuestas reflejan... ¿La posibilidad? No, no, no. Y la proyección de momentos porque son momentáneas. Esa misma... Mañana puedes cambiar el panorama. Un panorama político como en los países de nosotros puede cambiar de un segundo a otro. Así es. Que puede pasar en cualquier eventualidad y el pueblo identificarse tanto con el gobierno como con la oposición y cambiar el panorama. Ahora, cuando son serias, pero yo nunca pensé que una firma de la talla de la categoría de Galo iba a prestarse a esta chaletanería. Yo tenía los datos antes de salir. Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Es verdad que el PLD está tan bajo un partido como el PLD? Es hacia ahí que ellos tienen que ir. Ellos han decidido. Porque yo creo que el PLD no puede tener un 13%. Ellos han decidido. El partido de gobierno ha decidido buscar su contrincante y lo están eligiendo mal. Están poniéndose a Lionel como contrincante de ellos. El PLD como PLD está por encima de la fuerza del pueblo. Claro que sí. Ahora, paradoja de la vida. Lionel está por encima de Abel. ¿Cómo Lionel? ¿Cómo Lionel? Lionel está por encima como figura de la fuerza del pueblo. Como figura, exactamente. Ahora, salió la galo, señores, le decía, esperen el tablazo, mañana viene, van a hacer los acuerdos, mañana van a anunciar los acuerdos de todas partes. De recate RD. De recate RD. Del país. Del país. Entonces, ¿ustedes buscan más respuestas? Ahí está, señor. Yo considero ciertamente que esto es una palabra que es muy grande, realmente, porque es que el país está muy difícil, una. Pero entonces, también te voy a decir una cosa a ti de, como ciudadano que soy, como un dominicano que soy, ¿tú crees que tenga en las manos la oposición? Tú crees de la oposición, yo también, yo soy de cualquiera, no importa. ¿Tú crees que tenga la solución en las manos de esto que está pasando ahora en este país? Que no hay cuartos, que todo está caro. Bueno, yo no sé si tiene la solución, el problema es, no sé si tiene la solución porque yo no he visto los proyectos de gobierno de ninguno. Ok. Para yo tendría que ver si tú comparas los gobiernos pasados con este gobierno te das cuenta que eran diferentes. Yo he dicho en varias ocasiones que si aquellos eran los ladrones que me gobiernen los ladrones y no que me gobiernen los serios. Yo iba a un hospital y yo te, mira, yo iba a un hospital y encontraba solución. Yo iba a pasaporte y quizá duraba dos horas pero me iba con mi pasaporte. La electricidad nunca me la subieron de la manera que me la están subiendo. Está difícil, sí, está difícil. Y si hablamos de temas de corrupción, aquí hay corrupción por pipa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.